5.49 de la mañana y nosotras amamos despertar contigo. Soy Baykere Mateos, esto es Hechos Primera Línea. Argelia Castel, buenos días. Muy buenos días, mi querida Bayt. Estamos ya a un pasito del día viernes. Quédese con nosotros, hay mucha información. Recordamos que estamos en todas las redes sociales, también en transmisión continua. Y esta zona 5 para comenzar. Ya hay finales continentales. La selección de Colombia ganó la semifinal y enfrentará a Argentina en el partido decisivo de la Copa América, mientras que Inglaterra y España disputarán el partido por el título de la Eurocopa. Ambos torneos se definen este domingo. La realidad es que ahí estás combinando lo mejor de dos minutos. Los conciertos y ahora lo que va a suceder el domingo se definirá si efectivamente Inglaterra gana la Eurocopa. Ya veremos qué pasa. Mientras tanto hacemos una pausa, es muy breve. Así es, quédese con nosotros. Estamos en transmisión continua en redes sociales. Hola, hola. Ya estamos en YouTube, ¿eh? Ya. Sí, estamos. Nos leemos aquí en Face. Dice Ángel Areval, hola, buenos días. Amigos de Primera Línea, aquí presente como todos los días. ¿Cómo les fue con las lluvias? Hay muchas zonas afectadas, inundadas. Veracruz, Puebla, Hidalgo, Michoacán. No puedo más. No puedo más. Mañana es viernes, gracias a Dios. Gracias a Dios, mañana es viernes. Para despertar. Seguramente muchos me acompañan en este dolor. ¿Has tenido una semana intensa? Pues, un poco. O sea, ya con varias cosas también de los niños en las tardes. Entonces, finalmente. ¿Qué te tocó, salidas de escuelas o qué? Ayer fuimos a ver un salón de fiestas para el cumpleaños de Santiago. La natación que es agotadora. Agotadora. Pero bien. ¿Los llevas que cada dos días a la semana? Dos veces a la semana. Está bien. Agarra fuerzas ahorita para las vacaciones. ¡Qué emoción! Leticia Ramírez ya nos está escribiendo por acá en YouTube. Muy buenos días. Igualmente, Óscar García nos manda saludos desde Charlotte en Carolina del Norte. Pedro Eduardo, buenos días. ¿Qué vas a hacer el fin de semana, Arge? Este fin de semana... ¿No tienes plan? Quizás sí, alguna salidita con amigos y quiero ir a unos museos el domingo. Entonces, creo que ese será mi plan. No sé si salir el viernes o el sábado. Que de pronto a mí el sábado ya es como de ya más descanso. Pero quiero, aunque esté desvelada el viernes, salir, aprovechar, recuperarme el sábado, porque ya no es como cuando teníamos 21 años. No, yo los viernes sí no puedo salir ni a la esquina. Ya no. O sea, ya es auto. Igualmente puede ser el sábado. O sea, los viernes es más plan con los... Es que no, siempre son mis planes con niños, la verdad. La verdad. Pero si es que llego a salir sin niños, prefiero que sea el sábado. Los viernes casi no salimos. Pero ya de fiesta, o sea, la nochecita. Ajá. A mí me cuesta más trabajo. Digo, como si saliera tanto. Pero cuando llega, prefiero el viernes en vez del sábado y el sábado descanso y el domingo algo. Y esta semana ya he aprovechado para ser pendientes del fin de semana y poder relajarme ya. Este fin de cita. También sabes que de repente traigo ahí los que son papás, las que son mamás y bueno, todo el mundo. Hay muchas cosas de los niños, por ejemplo, juguetes, cositas que ya no utilizan y que tengo que sacar. Y entonces ese es el tema que de repente... ¿Las donas? ¿Donas? O sea, las donas, las regalas. Sí, sí, sí. Estoy pensando, hay una chava que como que viene a tu casa, recoge todo y lo lleva como a diferentes casas, hogares. Ay, qué buena onda. Entonces, también eso tenemos que hacer por ahí. Ropa que finalmente, digo, hay cosas como los tenis, Santiago que rompe todas sus pantalones. Todos sus pantalones están rotas de las rodillas, pero ropa en buen estado también vale la pena. A mí me han regalado muchas mamás, amigas y todo, ropa que yo uso para mis hijos. Entonces, lo que de repente compramos nuevo, estrenan y lo dejan muy rápido porque crecen, pues eso también vale la pena. Y que la ropa de niños sí de veces es muy cara, ¿no? Sí, hay algunas tiendas que de repente si dices, ah, está más barato, pero pues también de repente se desgastan más fácil. Muy buena opción, regalar, donar a lugares que lo necesitan y que también dicen, para que entre lo nuevo también hay que ir sacando, desempolvando. Sí, no, ya no cabemos, ya no cabemos en mi casa con tantas cosas de los niños. Te voy a decir, mamá, tú también. Sí, tengo yo que tomar un tiempo para justo empezar a hacer ese servicio. Pero ¿no te pasa que empiezas así como de limpieza y ya volteas y dices, qué desastre, ya sacaste todo lo de los roperos, armarios, cajones, de todo? ¿Cómo paro esto? ¿Te acuerdas que en algún momento se volvió súper famosa por un programa en Netflix, Marie Kondo? Ay, sí, sí. Pues hace, o sea, relativamente poco dijo que ya no podía más, que renunciaba a tener su casa en orden, que ya le estaba afectando. ¿A la salud mental? Sí, 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 sí. Y dijo, ya no más. Ella que era nuestro ejemplo a seguir. Sí, 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 sí. O sea, obviamente en un lugar tengo pantalones, en otro lugar tengo faldas y en otro lugar tengo vestidos. Pero tampoco, ya sabes así, de que los cajones lo abres y todo se ve perfecto. No. Yo debo confesar que con los ganchos... Seis de la mañana en punto, estamos de vuelta y ya es una alarma que no se la haga tarde ya en este jueves. Así es, vamos con la magia de lo insólito. En Durango encontraron bolsas de medicamento caduco. Es por eso que nos enlazamos con nuestra compañera Rosy Cervantes. Ella nos tiene más información. Adelante, Rosy. Buen día. Muchísimas gracias, Waldo, por la información. Pendientes de que se haga justicia en este caso. Mientras tanto, hacemos contacto con el hombre de la manesteria, Isidro Corro. Si usted va a salir de casa, tome nota. Este es el clima en 30 segundos. Este jueves va a volver. ¿Y ahí ya no estaba Pati Cantú? Ya no. Sandoval tuvo muchas canciones muy famositas. Me gustaban muchas. Ahorita ya no es como que no soy tan fan, pero antes sí. ¿Todavía existe? En su época durada. Ya no existe, ¿no? Pero sacó unas como solistas, ¿no? Después. Ah, ok. Mira, hablando de las lluvias, hace ratito dice Ángel Arevalo, pues aún estamos esperando las lluvias aquí en Hidalgo. Sí, es que hay lugares en donde ha llovido muy poco y esperaban la temporada que todavía no termina, especialmente para la parte de las presas, de los ríos, de los lagos, pero también para la agricultura. Los animales están muriendo, la sequía está, híjole, tremenda. Sí, 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 ya veremos. Ojalá que pronto yo por allá en Hidalgo les mandamos un abrazo muy grande. ¿Y qué encontraste, por ejemplo, con Veracruz? Veamos ahorita las imágenes. Sí, mira. Todo. Justo acá en YouTube menciona a Juan Pablo Soto. Conocí a la persona que falleció en el canal de aguas aquí en Veracruz. Ay, no. Era sacerdote y el tío de una amiga. Pues lo sentimos mucho, Juan Pablo. Te mandamos un abrazo. También dice, chicas, excelente día. Saludos desde Morelia, Michoacán. Ayer llovió muy fuerte y ahora sí hubo muchas inundaciones. Dice Gabo Ortiz. Y me, Villalobos, buenos días. No sé cómo pueden madrugar tanto. Yo despierto a las 7 y me cuesta mucho. Ay, y me, pues aquí andamos acompañándote en estas desmañanadas. Buenos días. Te vas acostumbrando. Te vas haciendo la idea. También. Yo no me acostumo. ¿A qué hora te duermes? O sea, yo todos los días apago mi alarma. No es como que, ay, sí, claro. Vamos. Pero si pones varias, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Pero por eso luego me quedo dormida, ¿verdad, productora? Y entonces ya que ven que no llego a la hora que tengo que llegar, me hablan. Y yo, ay, ahí voy. Y me despiertan. Sí. Me ha pasado un par de veces. A mí eso me da como mucho nervioso. Así quedarme dormida, dices, no, no inventes. En enero cumplo 11 años en este horario. ¿11 años? No es que... Y además en la local estaba también en la mañana. Entonces... Ocho. Es que siento que de ahí nos acostumbramos también. Sí. Un poquito con el horario. No te acostumbras, te haces a la idea de, ah, bueno, me le vi en toda esa... Para comentar, una señora en Ohio sorprendió a varios... Mis ganas. Arriba el ánimo. Eso levantamos nosotros. Oye, ¿sigues con la rutina del gimnasio o ya? Ay, mira. No, yo no les puedo mentir, muchachos. Arranqué muy bien, debo confesarlo, o sea, con la motivación que siempre inicias un proyecto. Decir, sí, claro, el ejercicio. Éramos tú y yo. Al final, ni él ni yo hemos sido, era... Y de verdad que... A ver, lo dijimos. No, 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 no. Dijimos, como sabemos... Y fuimos muy honestos. Como sabemos que no hacemos ejercicio y no nos gusta, nos vamos a motivar juntos. No, hombre, ¿qué? Ahí nos veía. La productora Aurora un día nos encontró comiendo chicharrones aquí a la vueltita. En vez de estar haciendo ejercicio, nosotros muy campantes con nuestros chicharrones y chilito. Mira, hasta se me hizo agua la boca. Pero la verdad es que nada más el gusto nos duró, yo creo que dos semanas. ¿En serio? No. Mira, sí se me hizo agua la boca, qué rico chicharrones. Sí deberían de aprovechar. Y de pronto, vamos, yo sí le digo, oye, ¿esta semana fuiste...? No, yo tampoco. Y más bien yo aprovecho el sábado y el domingo para ir al menos a hacer cardio. Poquito peso, la verdad es que no me gusta mucho. La señora es un ejemplo a seguir, de verdad, hasta me sentí mal nada más de... Sí, sí, sí. De veres, imagínate. No sé. Exacto, no sé si me motivó o me deprimí. O me deprimí. Noventa y siete años levantando cuarenta y dos kilos en las pesas. La verdad es que mi respeto. Ya quisiera yo pesar cuarenta y dos. Pero mira, no perdemos la esperanza, tenemos un camino por delante para poder hacer lo que la señora hace. Pero ya tenemos que retomarlo. Según nosotros. No te creen. No, ya sé, ni yo. Bueno. Pero aquí están los ánimos. Ay, claro, que no. Dice Ángel Arevalo, yo no levanto ni diez kilos. Creo que lo que pesa mi perro. No, unos quince si debe pesarlo. No, sí, mis hijos sí pesan. Ya, un buen. Gisela pregunta que por qué se interrumpe la transmisión durante la sección de deportes. Lo que pasa es que en redes sociales no podemos llevar los temas de Copa América y Eurocopa. Por eso. Pero el lunes estamos de vuelta. Vamos a la señal de Azteca. Seis de la mañana con diecisiete minutos. ¿Qué nos da la tarde? Ánimo ya en este jueves. Hay nuevo episodio de La Galera, la serie policiaca con los casos más estremecedores de la historia actual de México y el mundo. En esta ocasión le presentamos el crimen de la reina de belleza de Tijuana. De las carreteras a las vías del tren. Ese es el plan de la virtual presidente electa Claudia Sheinbaum para su sexenio, ya que planea construir al menos tres rutas. Estamos en plena temporada de vacaciones y los accidentes, sobre todo en las playas, en el mar, son bastante comunes. En Mazatlán, Sinaloa, un hombre fue salvado de milagro porque estuvo a punto de ahogarse. Fue en playas de la zona de Cerritos. El video fue captado. Pero han habido más casos de casi ahogamientos. Vean nada más lo que sucedió en Acapulco o Guerrero. Afortunadamente lograron regresar con sus familias, pero sí hay que tener mucho cuidado. Así es. Baitin necesita muchos ánimos. Mándele. Ya va a llegar el café. Mándele energía. Dice Guadalupe Ruiz, ¿quién gusta? Estoy preguntando, y dice, estoy preguntando quién gusta y además estoy preparando unos ricos burritos de bistec y una salsita roja para mi hijo que se va a trabajar. Amo a mi hijo, qué bonito. Sí queremos. Sí te lo aceptamos. Sí gustamos, por favor. Afirmativo, afirmativo. Dice, ¿cuándo nos darán la noticia? ¿Dónde está Álvaro López Ordo? De que Jimmy Lozano es despedido como entrenador de la selección mexicana. Pues no se puede que ya hay rumores de que se queda el Vasco Aguirre y entonces el Jimmy quedaría como su auxiliar. Dicen. Rumores. Son rumores. Son rumores. Dicen. Es puro chismecito. Angélica, es tu cumpleaños. Muchas felicidades. Buenos días. Buen jueves. Que la pases increíble. Mira, aquí hace ratito nos estábamos enlazando con Oscar sobre este caso de la familia que se baja al súper y deja a su hijo menor dentro de la camioneta. Llegan unos ladrones, se la llevan. Por fortuna el menor está a salvo. Pero aquí en Facebook están comentando de que por qué a los papás no les pusieron un tipo de castigo. A ver, vivimos en un mundo, ya no decimos que solamente en México, sino en un lugar en donde la violencia está a la orden del día. Como papás, aunque sean unos segundos, aunque sean, mira, yo ni soy mamá, tú que sí, estoy segura que no dejarías a tus hijos, aunque sean cinco minutos que te metas al súper. Dices, es que es muy rápido, estamos hablando de este caso. ¿Cómo estás, Alberto? En ustedes, buen día. Hola, buenos días. De que no dejas a un menor de edad dentro de un vehículo mientras vas al súper. Pues no. ¿Me toca a mí? De entrada por seguridad, imagínate, vidrios arriba, camioneta ahí sola. Y por un niño en el coche no se hace ese escándalo. Eso es preocupante. Muy. Eso es preocupante. Hemos visto incluso, a ver, imágenes hasta chistosas que el dueño dice, el perro tiene aire acondicionado, me tardo diez minutos, el perro está bien. Y ponen letreritos. Hacen un drama por un perro que está dentro de un carro, que se fue el dueño a hacer las compras, y hablamos de animales. No estamos minimizando, pero aquí estamos hablando... De una persona. De una persona. ¿Nunca les ha pasado que llegan al súper y afuera del súper están los perritos, o sea, en un poste amarrados? Yo les digo, ¿cómo te atreves a dejar a tu perro así? Se lo van a robar. Sí. O algo le va a pasar. Con un niño es mucho peor, o sea, ¿cómo se te... y además es tu hijo, bueno, del hijo de quien sea. ¿En qué causa acaba de dejar un niño solo en un coche? Ahora, sale, se llevaron ya la camioneta y con todo y el hijo adentro. O sea, imagínate. Me muero. Estamos diciendo que por fortuna pues lo rescatan, pero que sí debería de haber una sanción para los papás. Esa es una irresponsabilidad en todo. Hay gente que no debería tener hijos. De acuerdo. Suena feo, pero hay gente que no... O sea, si no piensas... Además, iban al súper, o sea, está súper con el escuincle, o sea, el carrito ahí lo sientas, tiene... Desde que yo era niño, tiene para que metas al niño ahí. Ahí lo traes. Igual y si tu niño es un dolor de cabeza y no para de estar jorobando, pues mejor que esté jorobando a que no esté. Claro. O educa a tu hijo, ¿no? Dijo. Ay, no. Voy a despedir mucho. Situación. Ah, es que no puedes dejar a tu hijo en el coche. No. No, está... Sí, sí, qué historia tan terrible. De verdad, por donde la veas. Pues no me imagino... También quiero pensar que los papás deben estar súper arrepentidos de que la cajetearon. Perdón la palabra, pero... No, sí, sí, deben de... O sea, no duermes un rato, yo creo, ¿no? De, ¿qué hice? O sea, pude no volverlo a ver en mi vida. Pude no volverlo a ver, sí. Y que este caso ya se había repetido. Hace dos días veía justo en redes sociales que también se robaron un carro. Aquí en la República, no recuerdo exactamente en qué estado, pero el delincuente, hasta eso, bueno, que tuvo buenos sentimientos y entonces se detiene sobre la carretera, baja con todo y sillita al bebé y lo deja en medio de la carretera. En medio... No. O sea, ahí lo dejó. Pasan coches y demás y llaman a la policía y dicen, hay un bebé en una sillita aquí. Y entonces, imagínate, pudieron, o sea, otra vez se robaron otro carro y entonces sí lo recuperan, pero el delincuente, por fortuna. No, ok. Por fortuna. Seis de la mañana con cuarenta y tres minutos, que no se le da tarde. Así es, ánimo, ya en este jueves, si hacemos contacto con el hombre del amanecer, Isidro Corrupción. Malito se fue de compras, fue a abastecerse para cumplir sus planes de reelección. Estos son los peluches políticos. No me dejarán mentir, Cinema Paradiso es una de esas películas que se encuentran en el catálogo de las películas favoritas de muchas personas en el mundo y la historia, el personaje de Totó es verdaderamente entrañable. Vamos a conocer qué ha pasado con quien representaba precisamente a Totó y cómo de repente, pues, hay algunas analogías de la película que ahora se cumplen en vida propia. Ven, sí fue tan curioso. Sí, sí. Ya me voy antes de que me tomen, buen día. Y Argelia no quiere para ella. Gracias, Argelia. No, no, mañana. No, no, no. Ah, no, mañana no. No, hay fútbol, me voy a Mazatlán, perdón. Ah, se va a Mazatlán. Muy bien. Un galán estadounidense va a regresar a la pantalla grande. Así es, Baity. Dos mexicanos muy conocidos aparecen en la lista de los hombres más guapos. Antes de irnos, estas son las rapidas. Ya nos vamos, que tengan un excelente jueves, Baity. Ya tenemos. Sí, los esperamos en Hechos AM. Muy buenos días. Buen jueves para todos. Cuídense mucho. ¿No? ¿Es correcto? Seis de la mañana con cincuenta y ocho minutos. Buen jueves para todos ustedes. Qué bueno que están con nosotros en Hechos AM. Buenos días, Leo Otto. Buenos días. No les amanece este jueves ya. Leto. Era como una conversación, una fusión. Sí, 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 de Teto y Leo, Leto. Muy bien, perfecto. No, Leto. ¿Cómo están, amigos? Buenos días. Buenos días. Excelentes días porque tenemos mucha información, ¿cierto? Baity. Sí, a ver, ya les habíamos adelantado qué pasó con un incidente vial que terminó con una persona desaparecida. Pues ha salido a la luz el video. Pero la investigación apenas. Sí, faltan los cómplices también que participaron primero en el asalto y, bueno, finalmente, pues terminan agrediendo a las personas que lo estaban grabando, ¿no? Y es que se habla... María de Jesús Mundo es una mujer que, pues, está en esta dualidad. No sabemos a ciencia cierta si sufrió el cruel abandono por parte de su familia o si efectivamente está aún esperando a su hija Almita. Vea nada más. Ella... Pues ahí tienen la historia de doña María de Jesús. La verdad es que no se sabe a ciencia cierta si lleva ocho, cinco, dos años en la Capu. Las personas ahí, pues, se han solidarizado y han, pues, formado una nueva familia porque son quienes la apoyan. Y creo que eso es lo dramático. Estamos hablando de afectaciones a infraestructura, a comercios, a inmuebles, pero lamentablemente no nos quedamos ahí. Se registra una tragedia en Oaxaca por eso. Y la verdad es que son varias, varias historias como estas que lo único que nos dejan es, por favor, no nos confiemos, ¿no? Sea río, arroyo, sea el mar, por favor, no nos confiemos. Sí, hay que estar muy atentos de las indicaciones, por supuesto, de las autoridades de protección civil. Hay que cuidarnos entre todos. Mientras tanto, respiro, vamos, una pausa. Corta pies al aire. A ver. Buen día a todos. Muy buenos días a todos. Les vamos a compartir un truco que no lo tiene ni Obama. Bueno, tal vez Obama sí se le ocurrió. Ustedes ven aquí, Otto, por ejemplo, si trae un pañuelo. Sí, seguramente Obama tiene una persona que le hace esto. Otro tiene un pañuelo costoso. Este me dijo, le costó 200 dólares, son como 3,700, 3,800. ¡Eso es mentira! Pero yo no tengo un pañuelo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un sistema mimetizador de pañuelo. Agarran un Kleenex. Perfectamente planchado. Y aunque tengan 4K, la definición 8K, 16K, ni se nota. Mira nomás. Sí funciona, ¿no? Sí. ¿Puedes acomodarle a Otto el suyo que está chueco? A ver, Otto, en esta. Es que yo no lo veo. Así se usa ahora. A ver. A ver, Vaiti, ¿así? ¿Otra vez con esa canción? ¿Otra vez con esa canción? Pero así no le hace, ¿eh? Estás tan mal doblado. ¿Puedo? Sí. ¿Claro? Amores que ríen, amores que... Tiene tus iniciales ese pañuelo, ¿no? Sí. Oye, ¿no les tocó todavía... No les tocó todavía gente que... Digo, tal vez todavía hay muchos que de verdad usan su pañuelo para sonarse. Sí, sí, sí. Mi abuelito. Sí, igual mi abuelo. También mi abuelo y me heredó muchos. Y este... Y luego lo guardan. Ajá. ¿Qué? ¿Cómo? Es una práctica que de verdad que no entiendo. Pero bueno, muchachos, gracias por estar conectados con nosotros. Vamos a platicar con todos ustedes. Copiando la tarea. Con casi todos. Este... Qué linda te ves con esos colores, Vaiti. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Ya estoy? Es que es normal, no. Siento que lo deje mal. A ver, ¿qué opinas? Como ven, Vaiti es la mamá de los pollitos. Acá nos pone en cintura, nos hace que nos veamos bien. Por eso viene de amarillo, porque es la mamá de los pollitos. Es que tu traje, o sea, la bolsa está como en diagonal. ¿La mía? La mía, sí, es que yo tengo un hombro más abajo. Es que otro está caído de ese lado. No, más arriba. Este, por cierto, es un amarillo muy capufe, digamos. Es como chalequito, tipo capufe. Para que me vean. Tipo indicaciones en la carretera a México. Sí, tipo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Tipo aeropuerto. Tipo operador de vuelo del aeropuerto. Eh, espérate, aquí ya me están alboreando. Mira, ¿qué dice aquí? ¿Qué es? Y es una mujer. ¿Qué dice Cintia Herrera? ¿Dónde? Bueno, voy a Facebook. ¿Es albur? No tengo ni idea. Yo creo que sí. Bueno, Cintia, la respuesta es sí, con mucho gusto. Saludos desde Tijuana, dice N.E.G. Dice Fanny, buen jueves. Saludos desde Tierra Caliente, Guerrero, México. Saludos. Dice Antonio. Saludos a Toniel Martínez. Saludos, felicidades, Baiteare, Mateos. Gracias por la felicitación. Felicidades. Felicidades. ¿A qué se debe? Baite siempre bella. Antes en los noticieros eras muy seria y ahora con ellos mucho más relajo. Es que aquí Baite con nosotros. A mí me parece que Baite es... Nunca te he visto seria, ¿no? Tal vez en otros. Porque si no te cae bien alguien, pues estás... Sí, también. También, no sé. A ver quién no te cae bien, Baite. He tenido buena relación con todos mis compañeros, la verdad. Tal vez al principio es un poco complicada la relación, la adaptación. Es como cuando llegas a un salón más bueno. Sí. Y empiezas a ver así quién me cae bien, quién me cae mal. Sí. Dice Alma, se ven muy elegantes con su pañuelo. Gracias, Alma. Ya ves. Gracias. Qué bueno que no lo dije así, su majestad. Leto y Oyo. Es que ves que al principio como que se me cruzaron los cables y entonces ahí mi dislexia. Leto Arriaga y Oyo Niel Martínez. Muy buenos días. Ah, yo creo que por eso ponen saludos al... Al el alias Gillo. ¿No tiene que ver? No, creo. Ok. Dice Melín, buenos días, lindo jueves. Hola, buen jueves. Dice Vicente, buenos días, saludos. Mira, Dani Chic dice, mi papi todavía usa pañuelos y no se me olvida que un día estaba llorando y me ofrecen su pañuelo para limpiar mis lágrimas. Qué bonito detalle. Sí. Dice Sergio. Está un caballero. Baiti, saludos, paisana desde Celaya. Saludos, paisano. Doris dice, saludos desde Manzanillo, Colima. Saludos. Oigan, mariposa, bautista. ¿Qué? ¿Alguna vez han ido de vacaciones a Manzanillo? No. No. Había un hotel que era como... que se llamaba Maeva. Ah, sí, se me suena, sí me suena, te lo juro. Era divertido, chiquitita, ¿eh? Yo creo que tenía, no sé, cinco años, cuatro, por ahí. Pero lo recuerdo porque además hacían como show en la noche. Era bien padre. Saludos a Manzanillo. Yo hace poco, por ejemplo, fui a Ixtapa y también al lado donde nos estábamos quedando estaba el hotel. ¿Hace nada, pues, de Ixtapa? Sí, hace poquito. Mis únicas vacaciones en el año, un día. Fui al Hotel Dorado Pacífico, me acordé del Hotel Dorado Pacífico que me llevaron ahí, muy, muy chiquito. Acá había una canción. ¿Cuál? Si algún día vas a Manzanillo, pregunta por Maeva. ¿En serio? Sí. Y alguien así, oye, disculpa, ¿y el Maeva? Sí, por eso llegué ahí. Exacto, claro. Oye, disculpa, ¿y el Maeva? Ay, es que no sé qué me pasa. En primera línea tengo así como que la energía voy arrancando y luego llego aquí ya muy simple. Mira, cuando te cae alguien bien, o sea, te pones simple. No, Arge también me cae muy bien. Pero, pues, más bien soy yo la que no despierta. Feliz cumpleaños, Argelia. No despierta, América. Continúa el diálogo y el debate en torno a la reforma al Poder Judicial. Ahora integrantes de la Comisión Permanente pidieron que se sostenga un diálogo abierto durante el debate en torno a esta reforma. ¿Un respiro? Por favor. Tiempo de pausa. Pero al regresar hablamos de este... Pues sí, el problema que están viviendo estos vecinos muy cerca al aeropuerto es que, pues, hay turbosina. Hay palabras que a usted les cuesta, por ejemplo, a mí la R. O sea, como... Procuraduría. Procuraduría, sí. Febrero. A mí me cuesta mucho febrero. ¿Ven? Febrero. O sea, tengo que concentrarme para decir febrero. Febrero. Se me agarran en curva y digo febrero. ¿Sabes qué? Hay palabras que una cerca de la otra no la puedes decir como... ¿Como cuál? A ver. No, ahorita no la tengo, pero que, por ejemplo, están en algún texto como aeropuerto. Es que mis compañeros dicen que no sé decir aeropuerto. ¿Cómo lo digo? Yo no sé decir... Dice aeropuerto y es aeropuerto. ¿Y cómo es? Aéreo. ¿Y yo cómo digo? Aéreo. Tú dices aeropuerto y hay muchísima gente que lo dice así. ¿Y es? Aeropuerto. Aeropuerto. Ok, ¿cómo se dice? ¿Restaurante o restaurante? Yo digo restaurante. Restaurante. ¿Tú cómo dices? Restaurante. Restaurante. Y hay gente que dice restauran. Exacto, hay otros que dicen restauran. No, ese sí puede ser restaurante, sí. Sí, es como home run, home run. ¿Por qué dices home run? Home run. ¿Por qué? Sí, claro. Es el anglicismo y lo bajas a home run. Home run. ¿Cómo dices? Santiago ayer o antier me dijo, mamá, quiero perros calientes. Y yo, ¿de dónde? Muy bien por él, muy bien por él. Pues es que yo no digo así, yo digo hot dog. Pero está bien. ¿Por qué se dice bistec? 40 segundos. Porque es un, me lo sabía. Beef. Beef. Steak. Ajá. Bistec. Perdón, es que ya no puedo más. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame para ayudar. Ayúdame a ayudarte. Ayúdame a ayudarme. Dice Jessica, pero también hay quienes dicen areopuerto. Ajá. O sea, sin la E, antes de la R. Areo, no aéreo. Areopuerto, areopuerto. Aereopuerto. No, aeropuerto. Areopuerto. No, sin la primera E. Areo. Exacto. Areopuerto. Areo. Jorge Enrique Reyes, mi nombre es Enrique de Guadalajara, Jalisco. Saludos desde Toronto, Canadá. Todas las mañanas los vemos. Pueden mandarle un saludo a mi amigo que trabaja conmigo. Ayer cumplió año, se llama Rubén. Rubén. Abraza la distancia. Adrián está contestando que es Beef Stick, ¿cierto? Dice Merari, por cierto, mañana es el día del abogado. Ah, yo tengo varios abogados en la familia. Yo también. De hecho, tengo una tía que trabaja en el Poder Judicial. ¿Ah, sí? Sí. Yo tengo, a ver, uno, dos. Tres. Yo tengo tres. Sí, creo que yo también solo tres. Y mi compadre es abogado también. Yo también yo solo tres. Así que no se metan conmigo. Ah, ¿verdad? Ah. ¿Me pueden mandar un saludo? Soy Israel Ramírez, solo para que mi esposa se ponga celosa. Ay, no se trata de poner celosa tu esposa, Israel. Pero supongo que quiere que tú le mandes un saludo. Te mando un beso. Ay. Dice Merari, felicítenme. Escúchate esto. A ver. Clau dice, aquí en Yucatán, al amante le dicen bistec o quech. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? Exacto, ¿por qué? Gloria Viveros dice, restaurante viene del francés. Exacto. Claro. Porque de ahí viene el restaurant, porque en francés sería restaurant. Exacto. Restaurant. Es correcto. Saludos desde Nápoles, Italia. Estefano y Elena. Estefano. Supongo que él es el italiano. Elena, mexicana, supongo. Exacto. Hasta Nápoles, un saludo. La mejor pizza del mundo está en Nápoles. A ver, ¿tú cómo dices? ¿Pizza? Pizza. Pizza. ¿O pizza? Pizza. No, pizza. A ver, Estefano, ayúdanos. ¿Cómo es? ¿Cómo se dice? Pizza, pizza o pizza. Escríbanos cómo se dice. Exacto. Pizza con S. Pizza con T. O pizza con P. Yo digo pizza. O pizza con C. O con K, pizza. Con K, además dice que con C. Pizza. Pizza. ¿Cómo le dices a esta comida italiana que es redonda, en rebanadas, con queso, mozzarella? ¿Mozarella o mozzarella? Mozzarella. ¿Cómo le dices a ese alimento? A ver, ¿cómo es? ¿Es redonda? ¿Dóminos? Nunca voy a jugar algo de señas contigo. Ah. ¿Pizza? ¿Pizza en rebanadas? Pizza. ¿Cómo que tú? Tú también dices con K pizza. ¿Cómo le dices Otto? Kipsa, dice Otto. Si pedimos una Kipsa. Es que si dices a aeropuerto, seguramente dices pizza con K. A aeropuerto. Si dices chapas, imagínate. Ay, Dios. Mira, Otoniel. Tú también tienes un par de palabras. Y te las voy a hacer saber. Iztapaluca. Iztapalupa. Pepe León, te mando un beso. Yo también, Pepe León. Mándale un beso, Pepe León. Pepe León. Para que no se ponga celoso. A ver, este. Dice Manuel, pizza. O sea, con doble Z y con cuatro. Es que la doble Z ya implica un. No, a ver. Estefano, que era el que nos escribió desde Nápoli. Dice, está poniendo doble Z, pizza. Sí, es pizza. Ma, qué cosa. No sé, creo que no nos está ayudando. Manjar el cacho de la pizza. No dices eso. Eso es una grosería. No dices eso. Ay. Alejandra, todo es por ti. Dice, hagan el tren de Son de Amores. Ah, ok. Adelante, pero tienen que soltarlo. Son de Amores. Pero la pistola. Venimos platicando desde hace cuánto esta combinación de gasolina, agua. Ya, semanas. ¿No? ¿Mesas? ¿Semanas? Meses, sí. Saludamos a Isidro Corro, el hombre del amanecer. Continúas en este desalojo de una escuela en la Cuauhtémoc. Adelante. Terrible caso. Sí, sobre todo cuando efectivamente no sabemos qué hubiera pasado si esta pequeñita no hubiera logrado escapar para pedir ayuda. Y quienes lamentablemente no pueden pedir ayuda porque no tienen voz, muchas veces son precisamente estos menores de edad. Pero bueno, vamos ahora con más información porque ayer arrancó el programa de seguridad permanente más grande de toda la Ciudad de México. Más de 4.500 elementos, casi 300 vehículos y un helicóptero han reforzado la seguridad para salvaguardar a Iztapalapa. El despliegue fue encabezado por el jefe de gobierno, Martí Batres. Tres. Pero ¿quién se va a llevar el trofeo a casa? ¿Quién? Nos lo cuenta Álvaro. Yo sí sé. Que es como la monividente de este programa. Fluye la información en Hechos AM. 7.41, nos vamos a redes. ¡Va, vay, vay! Ya te necesito otra taza. Ya sabes, ven, ¿qué regalarme? Necesito otra taza. Y tenías otras dos tazas, ¿qué les hiciste? Por ahí deben estar, no sé. A ver, en este momento abrimos una convocatoria. Buen día. Qué gusto verte, amigo. Igual. Regálenle una taza a Leo. De aquí al 15. Y la taza que más te guste es la que va a... O puedo usar una un día, otro día y así. Y entonces, oye, este es de tal, arroba tal, gracias. Exacto, va. El nombre de las tazas. Y entonces en un año es como, ay, ya viste, ese chavo todos los días cambia su taza. Ah, exacto. Ahora, ¿de qué será? Me gusta. Periférico, ¿qué es? Sur 4121, Colonia Fuentes del Pedregal, código postal 14140. Ahí está el dirección. Es la casa de Leo. El nombre del periférico es Pulevar Adolfo... López Mateos. ¿Quién lo habrá construido? También hay una parte que es Adolfo Ríos Cortines. ¿Ah, sí? Eso no me lo sabía. No, todo se llama igual. Buen dato. Sé que Miguel Alemán le metía mucha lana a Acapulco, por ejemplo. Porque le encantaba. Lord C. Y su costera ahora es... Lord C dice, soy fan de López Sordo, que me salude. Besos, Lord. Ay, eso estuvo bueno. Besos, Lord. Paps. Sí, eso no como paps, ¿no? Sí, sí. Soy muy mi rey. Mi Lord. ¿Qué pasó, mi Lord? Javier Domínguez, ¿pueden explicar lo de los deportes? ¿Qué de los deportes? Es muy amplio el mundo de los deportes. ¿Por qué a alguien le gusta hacer? Así como, ¿por qué? O sea, por ejemplo, el americano juega en once contra once. ¿En americano son once contra once? Eso sí no sabía. Sí, el americano... El básquet son cinco contra cinco. Es el fútbol, es el abuelo, luego viene el rugby, que es hijo del fútbol, y luego viene el americano, que es hijo del rugby. Ese es el orden. A ver, datos curiosos de deportes, échate los que te sepas. Soccer no es una palabra de Estados Unidos. ¿De dónde viene? De Inglaterra. Porque el nombre completo del fútbol es fútbol asociación. Association Football en inglés, ese es el nombre completo. Por eso la FIFA no es que sea redundante, es Federación Internacional de Fútbol Asociación. Dices, pues si es federación, ¿por qué asociación? Porque así se llama el deporte. Y Soccer es la contra... Álvaro Arbeloa, que fue un lateral común y corriente de España, digo, común y corriente para esos niveles, ganó el Mundial. Entonces, Arbeloa es más que Cruyff. Pero yo, a mí, a mí me parecería que si tienes la capacidad de que gracias a ti ganaron un Mundial como Pelé o como Maradona. Lo de Pelé ahí tiene sus asegúnes, ¿eh? Ok. Pelé en el 58, tenía 17 años. En la final jugó muy bien, fue importante, pero durante el... O sea, ese Brasil sin Pelé era campeón del mundo. En el 62, lo lastimaron. O sea, no participó de ese Mundial mucho. Y en el 70, sí fue... En el 86 ganó Argentina, ¿verdad? Sí. Sin Maradona, en el 86 no ganaban. No ganaban. Entonces, sí, probablemente, indiscutiblemente sería... Pero es que al final es... Sin la mano de Dios. No, y... Ese fue aquí en el... Nadie nunca en la historia, la actuación más cañona de un Mundial, la tuvo Maradona. O sea, en cuanto a la cantidad de goles anotados, los pases para gol y todo eso, estadísticamente, nadie nunca jugó un Mundial como Maradona en el 86. ¡Órale! ¡Wow! Messi se le acercó en el 2022, pero en números nadie ha tenido un Mundial como... Entonces, Maradona, o sea... Es que, te digo, es gusto. Pero no, no es tan subjetivo. Yo creo que sí. Objetivamente... Es que, por ejemplo, no es como... Hablando de números, de campeonatos. No, Pele, ganó tres Mundiales. Y nadie va a ganar tres Mundiales. Mbappé podría ganar tres Mundiales. O sea, Mbappé ha jugado dos finales. Y... Y le quedan como seis Mundiales. No, pon tú que le... ¿Qué tiene? Pon tú que le queden tres o cuatro. No, tampoco seis. Ah, sí, 36 años sí me... No, Messi va a llegar, puede llegar al sexto. Digo, este sí jugó, sí. Pero Mbappé está en un equipo que... Por favor. Yo hago sumas y restas nunca más. No, pero no fue por eso. Porque pensé que era cada seis años. Pero no, es cada cuatro, es cada cuatro. Pero Mbappé está en un equipo buenísimo. Sí, claro. Y que puede llegar a muchas finales. Cristiano nunca iba a jugar una final de Mundial, por ejemplo. Y es que Cristiano tampoco tiene los compañeros que, por ejemplo, podría tener Messi. O sea, por ejemplo, yo creo que tiene más valor ganar una Eurocopa con Portugal que una Copa América con Argentina. Claro. ¿Y la ganó? La ganó, sí, sí. Que mucha gente dice, pero no jugó la final. Cristiano, porque se lastimó. A la final no llega a Portugal si Cristiano no los arrastra. Tómenla. ¿Cristiano o Messi? A mí me gusta más Messi. Me cae mejor Cristiano, pero me gusta más Messi. ¿Pero por qué te gusta más Messi? Por la forma de jugar. Es que hay un componente estético. O sea, no es como deportes individuales que el que más ganó es el mejor. Para nosotros es como... No, pero también, ¿te gusta más Cristiano o Messi? O te dan igual. O sea, no hablemos de mejor. ¿Qué te gusta más? Tropicalicemos. Es que yo soy, a ver, yo soy básica. Goles, emociones. Cristiano tiene más que... Bueno, pues estos no tienen el estómago de Álvaro, porque Álvaro es uno en seis millones. Y terminó literalmente en el hospital, náuseas, infección grave. O sea, hay nada más que tener cuidado, porque uno se cree mucho de que llega aquí y que si mi estómago soporta todo, pero... Es que aquí sí está bravo también. No lo es tanto en la India. Porque de pronto los extranjeros se quejan de tener una taquería al lado de una coladera, pero qué ricos saben eso. Sí, 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 la neta sí. Así como cuando le raspan ya se hace la plancha y sabe. Una de 37 razones por las cuales nunca hubo un taco que se llama taco de coche. Es la sobra de todo. Sí, de las carnitas. Bueno, esto es lo que tiene que saber antes de salir de tacos. Pasadísima la página. Sí, es muy rápido. Nos vemos mañana viernes. ¡Abrazo a la distancia!